El romanticismo, o sea, con corazones y novios que se agarran de las manos y se mandan casas. El romanticismo, neta, el romanticismo. Mucha gente piensa que fue una época de amor y romance, pero no es así. Sí te encargo, por favor. Ya no quiero. En realidad, el término romanticismo se refiere a la idealización de los seres humanos con una pasión tan fuerte como el amor romántico. Europa y Norteamérica habían pasado por tiempos de guerras causadas por las ideas racionales de la Ilustración y la gente comenzó a extrañar el pasado cuando la vida era más sencilla. Y también en el año 1812 se inventó la máquina de vapor. Por favor, esto trajo la modernización al mundo occidental y cambió todas las estructuras sociales. Era un tiempo de mucha incertidumbre sobre el futuro. Y bueno, este es el contexto en el cual surgió el movimiento artístico del romanticismo. En estos tiempos se valoraban más las emociones humanas que habían sido rechazadas durante la era neoclásica y se reconocían los sentimientos como parte fundamental de la humanidad. Estas obras promovían el humanismo y la igualdad en vez del patriotismo. Y los héroes dejaron de ser sujetos racionales y pasaron a ser personas compasivas y sentimentales. El ejemplo perfecto de esto es la obra de Libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. Otra de las grandes inspiraciones de este movimiento fue la naturaleza. Esto como un rechazo a la revolución industrial que se estaba dando en esos tiempos. La pintura El caminante sobre el mar de nubes logra capturar esta esencia del romanticismo ya que nos muestra a un hombre asombrado por la belleza y el misterio del mundo natural. Otros temas de inspiración fueron la tragedia y los desastres que eran más evidentes porque la gente era muy idealista y la realidad se quedaba siempre corta. Y quizás la contribución más grande del romanticismo al arte fueron las pinturas abstractas. Este fue el primer periodo en donde empezábamos a ver brochazos. Lo que importaba era la emoción y la belleza. Y el pintor William Turner fue famoso por sus obras abstractas. La emoción que el artista quería plasmar era más importante que el objeto que se pintaba en sí. En vez de concentrarse en el dibujo técnico como en el periodo neoclásico, los artistas del romanticismo le daban más valor a la pintura expresiva. Y bueno, los abstractos resultaron ser muy influyentes ya que de ahí fue que nació el arte moderno. Pero antes del periodo moderno y después del romanticismo hubo un periodo más llamado realismo. Recuerda que si quieres una reproducción de cualquiera de las pinturas que mencionamos en este video, puedes comprarla en nuestra página canvaslab.com. Las encontrarás en la colección de Arte Clásico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. ¡Paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!